Vamos al texto bíblico de esta noche. Es una promesa que Dios le hace a Daniel. Capítulo 12 de Daniel, versículo 13. Es el último versículo del capítulo 12 de Daniel. Es una promesa que Dios le hace a Daniel. Ya estaba anciano. Ya se le aproximaba el día de su partida. Porque esta semana les dije que todos un día vamos a dormir en Cristo. Y miren lo que le dice Dios. Daniel, y tú irás hasta el fin. Y reposarás. Y después te levantarás. Para recibir tu heredad al fin de los días. De todas las promesas que yo encuentro en la Palabra de Dios, esta es una de las que más me anima a mí. El otro día yo estaba diciendo eso en una predicación. Y yo tengo un nieto de 17 años. Abuelo, tú tienes tantas promesas en la Biblia y tú dices que esta es una de las más preciosas para ti. ¿Por qué? Digo, no sé. Y él me dice, yo sé. Porque tú ya estás más para allá que para aquí. Y es posible que sí, queridos. Si esta promesa Dios me la hiciera a mí esta noche. Mira, mira lo que me está diciendo. Alejandro, tú irás hasta el fin. Y dormirás. Pero después, te levantarás para reclamar tu herencia al fin de los días. ¿Qué promesa más linda? ¿Qué promesa más extraordinaria? ¿Por qué tengo que tener miedo de la muerte? Caminaré hasta donde Dios me diga, hasta aquí. Y descansaré. Pero descansaré con la promesa gloriosa de que cuando Cristo vuelva, voy a despertar para recibir mi herencia. Y esa es promesa para ti también. Recibirás la herencia. Pero para que recibas la herencia, tienes que ir hasta el fin. No puedes ir hasta la mitad. No puedes ir hasta las tres cuartas partes. No puedes ir hasta casi el fin. Tienes que ir hasta el fin. Y cuando llegue el fin, si te toca descansar, pues descansa en paz. Seguro de que cuando Cristo venga, te levantarás. Y te levantarás para recibir tu herencia. ¿Y de qué herencia está hablando? De la herencia resumida en siete promesas que hemos estudiado durante esta semana. Tú serás, tú comerás del árbol de la vida. Tú comerás del maná escondido. Yo te daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Yo te haré columna en mi templo. Yo escribiré tu nombre delante en los libros de la vida. Yo confesaré tu nombre delante de mi Padre. Esa es tu herencia. Si la muerte te sorprende en esta vida, no hay problema. Te levantarás para recibir tu herencia. Y entonces sí vivirás eternamente con Jesucristo. El asunto es, irás hasta el fin. Vuelvo a repetir, no es irás hasta la mitad del camino. Irás hasta el fin. ¿Cómo llegar al fin? Te voy a dar cinco secretos. Cinco secretos. ¿Cómo llegar hasta el fin? Primero, ora todos los días. Separa un tiempo para conversar con Dios. ¿Qué cosa es orar? No es arrodillarte, Padre Nuestro que está en los cielos, santificarte. No, no. Orar es abrir el corazón a Dios como un amigo. El otro día, un joven me decía, Pastor, yo no sé cómo alguien puede orar una hora, dos horas, porque a mí, en tres minutos se me acaba la oración. Ya no tengo qué decir. Y realmente, si tú limitas tu oración a decir, Señor, bendice a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, pues en tres minutos se te acabó la oración. Pero orar no es pedir, 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 pedir. Inclusive, porque Dios ya sabe lo que necesitas antes que se lo pidas. Entonces, orar no es para informarle a Dios, Señor, estoy sin empleo. Él ya sabe. Señor, necesito un nuevo empleo. Claro que Él ya sabe. Señor, estoy enfermo. Él sabe. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Ahí está el asunto. No tienes que orar solo para pedir, 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 pedir. Tienes que orar para conversar con Dios. El asunto es conversar. ¿Y para qué conversar? Para cultivar el compañerismo con Dios. Cuando ustedes, estoy hablando para los casados, cuando ustedes eran enamorados, novios, jovencitos, hablaban mucho, ¿no es cierto? Cuando todavía no estaban casados. ¿Hablaban de qué? el hombre llegaba a visitar, el muchacho llegaba a visitar a la chica a las once de la mañana, ya era cinco de la tarde, hable, 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 hable. Y si el suegro no aparece, no sales. Ahora mi pregunta es, ¿de qué hablaban? Ni te acuerdas. ¿Y por qué no te acuerdas? Porque ustedes hablaban de tonterías. Cosas que, sin sentido. Oye, mira, mira el pajarito ahí. Oye, mire, mire. ¿Era importante eso? No era importante. Quiere decir, lo importante no era lo que decías. ¿Qué cosa era lo importante? Que estabas al lado de la persona que amabas. Y hablabas, hablabas. No para comunicar cosas, sino para estar al lado de la persona que amas. Ahora, viene la sierva del Señor y dice así, orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Entonces, cuando tú oras, conversa con Dios. El joven ese me dice, ¿cómo alguien puede orar una hora, dos horas? Fácil. Cuéntale a Dios todo lo que has hecho, desde la mañana hasta la noche. Mira, Señor, me levanté tarde porque mi reloj no me despertó. Ese reloj está mal logrado. Y no tengo dinero para comprar un nuevo reloj, Señor. Y ganando nueve dólares por hora, nunca voy a poder comprar un reloj bueno. Bueno, me levanté. Ya era tarde. Ya no tomé desayuno. Me fui con hambre. Llegué al trabajo. El patrón me miró bravo porque llegué cinco minutos tarde. Y ya estoy cansado de ese patrón. Ya estoy cansado de ese trabajo. Y si me pagara por lo menos 15 dólares por hora, está bien, pero me pagas solo nueve. Tú te das cuenta. Estoy hablando con Dios, pero estoy orando. Le estoy contando a Dios. Le estoy abriendo mi corazón a Dios. Estoy al lado de Dios conversando con Él. Porque orar no es hablar, hablar. Orar es estar al lado de Dios. Y para eso, pues, habla, conversa, cuéntale. ¿Estás triste? Dile. ¿Por qué estás triste? ¿Estás nervioso? Dile. ¿Por qué estás nervioso? ¿Estás cansado? Dile. ¿Estás agotado? Dile. Cuéntale. Hable. Abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Perdió la selección de México? O digo, casi pierde porque el árbitro le regaló un penal. Cuéntale a Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Oh, Señor, estaba todo armado. Cuéntale a Dios. El otro día alguien me dice, pero qué irreverencia. ¿Cómo estar hablando de fútbol con Dios? ¿Por qué hablaste de ese gol que el árbitro le regaló a México? ¿Hablaste con tu amigo, sí o no? Con el amigo hablaste. ¿Por qué? Porque es tu amigo. ¿Y con Dios por qué no hablaste? ¿Por qué no es tu amigo? Y ahora viene la sierva del Señor. Dice que orar es hablar, abrir el corazón como a Dios. A Dios como a un amigo. Aprende a vivir en compañerismo con Dios. Conversando con Dios. Conversando con Dios. El problema es que nosotros nos olvidamos de Dios. Y solitos queremos ser fieles. No caer en la tentación. Guardar los mandamientos. Solitos. No podemos. Te voy a hacer una ilustración del valor de la oración. Mira. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Dios nos ha hecho a los hombres con cabeza de hombre. Y a las mujeres con cabeza de mujer. Es triste cuando el hombre quiere ser mujer. O cuando la mujer quiere ser hombre. El hombre tiene que ser bien hombre y la mujer bien mujer. Ambos se completan. Ese era el plan divino. Algunos esposos dicen así. Yo no entiendo a mi esposa. Claro. ¿Cómo la vas a entender si tú tienes cabeza de hombre? Para entenderla tendrías que tener cabeza de mujer. Y hay esposas que dicen. Mi esposo no me entiende. Claro. ¿Cómo te va a entender con cabeza de hombre? Por eso yo digo. Mira. No trates de entender a tu esposa. Porque si tratas de entender a tu esposa. Te vas a volver loco. Las esposas no fueron creadas por Dios para ser entendidas. Las esposas fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa. No trates de entenderla. Pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Mira. Cabeza de hombre es cabeza de hombre. Cabeza de mujer es cabeza de mujer. De una cosa práctica te voy a hablar. Pero una mujer puede ver a un hombre bonito. Y bueno. Lo ve y lo encuentra. Es bonito. Pero tú nunca vas a ver a una mujer. Ver a un hombre bonito. Y quedarse mirando así. Hasta que el otro dobla la esquina. Jamás vas a ver eso. Pero ¿un hombre ve a una mujer bonita? ¿Y por qué? Porque cabeza de mujer es cabeza de mujer. Y cabeza de hombre es cabeza de hombre. Entonces tal vez las mujeres nunca entiendan. Nunca entiendan la cabeza del hombre. Porque piensan. No, todos los hombres andan mirando a las mujeres. Es que es una cosa natural. Que está en el hombre. Que no está en la mujer. Mira a una mujer bonita. Ya está. Ya está. El ojo ya está disparándose por allá. Y él se siente pecador por eso. Y te digo una cosa. Algunos comienzan a... Porque un día alguien me dice. Sí, pastor. Yo no. Yo por la gracia de Dios. Ya llegué a un punto. En que yo puedo ver a una mujer de bikini. No siento nada. Espera un poco. Si tú me dices eso. De dos, una. O eres un mentiroso. O estás enfermo. Ve al médico. Porque un hombre normal. ¿Cómo va a ver una mujer de bikini? Y no va a sentir nada. Ahora, el hecho de que te da ganas de mirar. No quiere decir que tienes que mirar. Ahí está la diferencia entre tentación y pecado. La tentación es. Vi, quiero mirar. El pecado es quedarme mirando. Ahí está la diferencia. Pero ahora te voy a mostrar cómo la oración. De manera práctica. Te puede ayudar en las cosas diarias de la vida. Tú te propones. Dios mío, a partir de hoy no voy a mirar a las mujeres. No voy a mirar a las mujeres. No voy a mirar a las mujeres. Y te propones. Pero no mantienes comunión con Dios. Le prometiste y te olvidaste. Ahora sales a la calle a trabajar. A las 10 de la mañana estás llegando al banco. Y del banco sale una mujer bonita y vestida provocativamente. Y entonces tú comienzas. No voy a mirar. No voy a mirar. He prometido que no voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. Tengo que dominarme. Fuerza de voluntad. No voy a mirar. La mujer está viniendo y tú estás yendo para allá. Para el banco. Ella está saliendo del banco. No voy a mirar. No voy a mirar. Y a veces nos enseñan a vencer la tentación. A ver. Dicen que la tentación dura 3 minutos. Si resistes 3 minutos. Si resistes 3 minutos ya baja la intensidad de la tentación. Otro día se cuenta hasta 100. Y tú puedes usar todos los recursos humanos. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. Y se cruzan. La mujer pasa. Y no voy a mirar. No voy a mirar. Pero antes de entrar al banco das una miradita y entras. Pero ¿cómo hubiera sido diferente si en lugar de estar concentrado en no voy a mirar, no voy a mirar, te concentras? Señor Jesús, vamos a la lucha de la vida. Pero vamos tú y yo juntos. Y durante el día conversas con Jesús. Porque orar es eso. Para orar no necesitas necesariamente arrodillarte. Tú puedes estar orando, andando, manejando tu carro, cocinando, comprando, vendiendo. Tú y Jesús. Jesús y tú caminando, conversando. Ves un carro bonito. En lugar de decir, ¿qué carro bonito? Pues Señor Jesús, mira qué carro bonito. ¿Será que algún día tú me bendices que yo pueda comprarme un carro? Tú te das cuenta. Tú estás viviendo tu vida, pero conversando con Dios. Y de repente cuando estás llegando al banco, la mujer sale. Entonces en lugar de concentrarte solito. No voy a mirar, no voy a mirar. Ahora tú has aprendido a ser cristiano, a conversar con Jesús. Y le dices, mira Señor, yo te dije que no quería mirar a las mujeres. Pero ahí sale esa mujer, bonita, vestida provocativamente. ¿Qué hago Señor? Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Yo soy humano. Tú mira, mira lo que estoy queriendo. Ahorita estoy queriendo mirar. Pero tú sabes que eso no me hace bien. En lugar de estar concentrado, no voy a mirar, no voy a mirar. Conversa con Jesús. Concéntrate en Jesús. Relaciónate con Jesús. Y tú vas a ver que vas a entrar al banco y no vas a mirar. Y la victoria fue de Cristo en ti. Tienes que aprender a convivir con Jesús. Si quieres llegar hasta el fin, secreto número uno. Aprende a orar. Gasta tiempo orando, gasta tiempo conversando con Dios. Secreto número dos. Estudia la Biblia. Todos los días, estudia la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Abre la Biblia. Lee, aunque sea un solo versículo. Y trata de ver, ¿qué es lo que dice aquí para mí? ¿Qué me está diciendo este versículo? Aplica el versículo a tu necesidad de hoy. Ora. Estudia la Biblia. En tercer lugar, si quieres llegar hasta el fin para reclamar tu herencia. Busca a una persona y tráela a Jesús. Toca la puerta. Busca a un amigo, a un pariente, a un vecino. Habla de Jesús, habla de Jesús. Tráela a Jesús. ¿Por qué? Porque mientras te estás moviendo, mientras estás trabajando, estás creciendo en Cristo. Si tú concentras tu vida cristiana solo, oración, Biblia, Biblia, oración, oración, Biblia, Biblia, oración, en poco tiempo te vas a cansar, vas a olvidarte de orar y de estudiar la Biblia. Pero si tú incluyes el tercer elemento, que es la testificación, buscar a una persona para traerla a Jesús, ahí vas a ir creciendo, creciendo, creciendo en tu experiencia cristiana. Cuarto consejo. Ve a la iglesia. Siempre que hay culto, ve a la iglesia. Ah, pastor, pero estoy cansado. Yo sé, querido. Pero esa es la lucha de la fe. Ve a la iglesia. Yo recuerdo a mi madre. Mi madre conoció el evangelio cuando yo tenía tres, cuatro años de edad. Mi madre conoció el evangelio de una manera insólita, ¿sabes? Tenía cuatro hijitos. Y un día ella comenzó a comprar leche de un señor que vendía leche en un burro, cargaba una carreta y vendía leche por toda la ciudad. Y le vendía leche a mi madre. Y entonces, cuando llegó el viernes, aquel ancianito que vendía leche le dijo, mira, señora, la leche de mañana a sábado se la puedo traer hoy, viernes, antes de que el sol se ponga. Y si no, se la puedo traer mañana, después que el sol se ponga. Pero mañana o durante el día no le puedo traer la leche. Y mi madre le preguntó, ¿y por qué no? Y ese viejito sacó la Biblia y le leyó el cuarto mandamiento. Y le dijo, porque está escrito aquí, mira, acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, harás toda tu obra. Pero el sábado es día santo del Señor. No harás en el otro. Y mi madre miró y se quedó asustada. Pero el mundo no sabe esto. Sí, no sabe, pero la palabra de Dios está escrita. Usted ya leyó la Biblia. Nunca primera vez. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Y este viejito era interesante, porque cuando vio a mi madre ya medio desequilibrada, así medio tambaleando ya, ahí el viejito avanzó y le dijo, mire, mañana sábado, yo estaré aquí a las ocho de la mañana para llevarla a la iglesia, porque es el día del Señor. Y mi madre dio un paso atrás. No, 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 yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo tengo cuatro hijos. Y el viejito dijo, yo voy a estar entonces aquí a las siete de la mañana con mi esposa para ayudarle a bañar a los niños, a cambiar de ropa, pero mañana es el día del Señor, la voy a llevar a la iglesia. Y la llevó a la iglesia. Y mi madre nunca más salió y se bautizó. Y yo recuerdo a mi madre. Allá en la iglesia había culto, domingo de noche, miércoles de noche, sábado todo el día, en la mañana el culto, en la tarde la sociedad de jóvenes. En la iglesia quedaba unos cinco kilómetros de nuestra casa, a pie. Mi madre nunca dejó de ir a la iglesia. Nunca dejó de llevar a sus hijos a la iglesia. Con lluvia, sin lluvia, con frío, sin frío, ella estaba en la iglesia. Ese es el secreto para que te mantengas firme hasta el fin. Siempre que hay culto, ve a la iglesia. Pero hay gente que dice así, no, pero es que no, bueno, cuando viene un predicador, un predicador visitante, sí, pero a veces los hermanos, el mismo hermano predica siempre. No importa. Sí, pero no aprendo nada. No importa. Ven a la iglesia. Te hace bien escuchar la palabra de Dios. Cuatro consejos ya te di. ¿Quieres llegar hasta el fin para reclamar tu herencia? Primero, ora todos los días. Segundo, estudia la Biblia todos los días. Tercero, busca una persona y tráela para Jesucristo. Cuarto, ve a la iglesia. Siempre que hay culto, ve a la iglesia. Y quinto consejo, guarda una canción en tu corazón, un himno en tu corazón, un canto de alabanza a Dios en tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Esa es una ley de la mente. Esa ley es que si yo te repito, te repito, te repito, te repito, la misma cosa, vas a acabar haciendo. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y uno de los instrumentos poderosos para esto es la música. si tú colocas en tu radio, en tu tocadisco, en tu tocacassette, en tu iPad, en lo que tú quieras, música, que te repite mensajes así, ay, esta vida no vale nada, mejor me emborracho, quiero morir, mi esposa me engañó, y que para qué vivo, y esto, y aquello, y lo otro. Y tú repites, y repites, y repites, pues vas a acabar llegando a la conclusión de que la vida no vale nada, de que eres un pobre borracho, de que, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Ahora, si tú colocas en tu tocadisco, en tu iPad, lo que sea, una música que diga así, Señor, yo te seguiré hasta el fin, no importa lo que suceda, yo seré fiel, oh Señor, yo te amo, mi corazón es tuyo, te he entregado mi vida, pues repite, 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 vas a acabar amando a Jesús, vas a acabar siguiéndolo hasta el fin, ¿por qué? Porque la repetición constante de un mismo mensaje te lleva a la acción. Es por eso que si quieres ser fiel a Jesucristo, tienes que limpiar tu casa de todo lo que es música que te siembra la semilla del mal y tienes que colocar música que te siembre la semilla del bien. ¿Por qué? Porque te voy a hacer una ilustración, mira, te voy a hacer una ilustración. Dentro de ti hay dos tigres, como dos fieras, la naturaleza de Cristo que tú recibes en el momento que aceptas a Jesús y la naturaleza pecaminosa mala con la que tú naciste. En la hora de tu conversión, la naturaleza mala no es erradicada de ti, pero la naturaleza de Cristo es colocada en ti. Ahora pasas a ser un ser humano con dos naturalezas. Una que te lleva a amar a Jesús, la otra te lleva para lejos de los caminos de Dios. Una te lleva a Jesús, la otra te lleva lejos de Jesús. Es una lucha, por eso Pablo habla de la lucha, una lucha permanente entre dos fieras que están dentro de ti. Mi pregunta es, ¿cuál de ellas va a vencer? La que fuere mejor alimentada. Porque si tú alimentas a la mala naturaleza, le das comida, 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 comida. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tenemos dos tigres aquí en una lucha a muerte. Ahora, separamos los tigres, a esta le damos comida, 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 24 horas por día, comida, comida, comida. A esta no le damos de comer. De vez en cuando un poquito de comida y nada más. A esta comida, comida, comida. Un mes después, sacamos a las dos para la batalla. ¿Quién va a vencer? Esta, ¿por qué? Está fuerte, está alimentada, está robusta, y esta pobre está toda anémica, famélica. Entonces, en tu corazón hay dos fieras, la que alimentas más es la que va a vencer. ¿Y cuál es el alimento? Lo que ves, lo que oyes, y la repetición constante, la repetición constante. yo no conozco mucho las músicas de afuera, pero ustedes conocen las letras, ¿qué es la letra? Ah, que no valgo nada, que la vida no vale nada, que soy un pobrecito, que mejor me muero, que qué. Pues, esa es la vida, alimentas, 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 pues eso es lo que vas a hacer en la vida, pero si colocas una música, soy victorioso en Cristo, victoria, oh, tal, pues vas a ser victorioso en Cristo, porque la repetición constante del mismo mensaje, te lleva inevitablemente a la acción. Entonces, esta noche, yo te voy a decir como Dios le dijo a Daniel, ve en paz, ve hasta el fin, y si tienes que descansar, descansa, pero te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. Ahora, muchos hombres en la historia murieron sin ver la herencia, mira lo que dice, Hebreos, capítulo 11, está describiendo aquí, a los hombres de fe que pasaron por la historia, hombres y mujeres de fe, a partir del versículo 33, dice así, porque por la fe, estos hombres y mujeres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, estos hombres y mujeres por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres muchas veces recibieron a sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, estos hombres y mujeres andaron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido, no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros mira lo que Dios dice a lo largo de la historia hubo hombres y mujeres que lucharon sufrieron padecieron persecución fueron atormentados fueron apedreados eso no nos toca vivir a nosotros hoy vivimos en un país de libertad se respeta nuestra libertad nadie nos está mandando a la cárcel por seguir a Jesucristo nadie nos está persiguiendo pero todos esos hombres del pasado que sufrieron todo eso murieron sin recibir la herencia pero están reposando y van a resucitar cuando Cristo venga y van a recibir su herencia mi pregunta para ti es la siguiente yo creo que muchos de ustedes no van a morir yo creo que muchos de ustedes van a ver volver a Jesús yo creo que muchos de ustedes van a estar en el grupo especialmente de los niños los más jovencitos cuando Cristo venga ustedes van a verlo con sus ojos físicos pero muchos tal vez descansaremos que importa lo que importa es ve hasta el fin y si tienes que reposar reposa pero levántate para recibir tu herencia y vivir eternamente con Jesucristo m no Amén.